Bueno, para decirles verdades, nosotros acá nos sentimos contentos, felices de esta feria ganadera, que gracias a Dios nos han dado esta oportunidad a nosotros también para presentar la artesanía que tenemos implementada en la calle 28 de julio de la Organización de Discapacitados con Fe, todo se puede. Por ese motivo, nosotros les agradecemos mucho a los dirigentes y a todas las personas que nos han dado esas oportunidades, en especial a los ganaderos de la Cuenca Lechera Coñumbuque. Díganos, ¿cuántos socios tiene en la actualidad y cuáles son los beneficios que están recibiendo los socios de su organización? Bueno, en verdad le vamos a decir que nosotros somos, en este momento, somos 48 socios. Los beneficios que recibimos de los municipios en especial, los del gobierno, solamente lo único que nos está aportando, ayudando, es el programa social alimentario a nivel de la municipalidad de Lamas. Y bueno, dándoles gracias a todos ellos y pedirles de sugerencia a nuestras autoridades en Coñumbuque, que por lo menos siquiera viendo nuestra realidad y viendo la creatividad que tenemos creado ya una artesanía por nosotras mismas, porque todo, cada uno de los socios, ellos son optimistas para trabajar y hacer real este mini taller que tenemos, esta mini artesanía que tenemos instalada en el distrito de Coñumbuque. Muchísimas gracias, bueno, estamos con la señora Jovita Trigoso Marina. Les agradezco a todos nuestros socios, a todas las personas que sí, por supuesto, quieras o no, estén o no estén presentes, ellos siempre reciben la bendición de Dios. No están presentes personalmente, pero sí están presentes espiritualmente, porque ellos también, cuando hacemos un evento como este, colaboran. Te amo, por las hojas al viento como los peces al río, te amo, porque contigo soy todo, sin ti soy vacío, Te amo, te amo, desde que empieza por día y hasta que acabe la noche, te amo, muchísimo más que ayer y menos que mañana, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo.